Un deseo en general para todas las fiestas, yo creo que el más importante, que no tengamos que hablar de ningún tipo de agresión durante las fiestas, que sería lo más bonito del mundo, respeto por parte de todos y hacia todos, y que lo que te digo, que el día 10 cuando se haga la valoración de las fiestas, que podamos decir qué gozada de fiestas ha habido, y sobre todo un deseo importante, que no vuelva a pasar lo que ha pasado estos dos últimos años. Pues es que arricasco de Tagora Celedón. Hola Celedón, bye.